Provea algunos trucos y bugs para conseguir el premium totalmente gratis en Brookhaven Y no creerás lo que pasó, quédate hasta el final para descubrirlo ¿Alguna vez has querido conseguir el pase premium en Brookhaven pero sin gastar robots? Pues en este video vamos a estar probando hacks para ver si es real o es falso Y vamos a ver si conseguimos el pase premium en Brookhaven Por si no conoces el pase premium pero si estás viendo este video es porque ya lo conoces Te explicaré lo que tiene este pase premium y cuáles son sus ventanas Como vemos ahí nos dice que nos da acceso a casas estelares, a los vehículos, al helicóptero que se encuentra arriba de la policía Acceso a una piscina de la casa y podemos poner incendios, humo y pérdidas de ruedas También al comprar este pase premium nos dará un color exclusivo en el chat Y también nos vendrá con otro pase incluido El cual es para actualizar la velocidad de nuestro vehículo Como dice ahí podemos cambiar el color y también la velocidad máxima Y como vemos yo ya tengo el pase premium Así que me tengo que crear otra cuenta para probar estos trucos y bugs para ver si son reales o son falsos Así que me transformaré en 3, 2, 1 Y como ven ya me encuentro en otra nueva cuenta que acabo de crear Y como ven soy pelotocino Y también podemos ver atrás mi cuenta principal Y también si escribimos en el chat puede escribir Hola verán que no tengo el color exclusivo en el chat También quiero sacar un carro o un auto premium y tampoco me deja Así que creo que ya estamos listos para hacer el primer bug o hack para tener el pase premium Totalmente gratis en Brookhaven También les mostraré desde la tienda y como ven voy a intentarlo comprar Y ni robux tengo Dice que tengo que comprar 59 robux adicionales Así que comencemos con el primer bug o hack para tener el pase totalmente gratis en Brookhaven El primer video que vamos a ver es de Dulcita Blocks Y dice como tener el premium gratis en Brookhaven 100% verdadero Bien primero dice que vayamos a la vacante número 17 y coloquemos una casa Ahora vamos a la alcaldía Y debemos de escribir premium con los demás símbolos Ahora debemos de tocar el botón verde Subimos a la parte secreta de la alcaldía y debemos de agarrar dinero Ahora no debemos de ir a la biblioteca y debemos de esperar hasta que nos salga el libro negro Subimos hasta el museo y lo debemos de colocar acá en en medio de estas garras Y escribimos en el chat otra vez nuevamente premium Y ahora nos teletransportamos al vacante número 17 Y ya nos dejará colocar una casa premium en Brookhaven Vamos a ver si es verdad o es falso este video de Dulcita Blocks Lo primero que nos dice es teletransportarnos al vacante número 17 Y aquí debemos de colocar una casa Bueno debemos de escoger la vacante pero no vamos a colocar nada Ahora vamos a dirigirnos a la alcaldía Voy a elegir la patineta de los vehículos Y como ven si le doy al símbolo de velocidad Dice que tengo velocidad máxima de 25 Esta es otra prueba de que no tengo premium en esta cuenta Muy bien ahora debemos de venir a esta parte de la alcaldía Y acá en esta pizarra debemos de escribir lo siguiente Vamos a escribir numeral premium con N Y otra vez un símbolo y otra vez numeral Lo colocamos en la pizarra A mi se me censura pero en el video no se censuraba Así que creo que eso no va a influir en el book Y ahora debemos de subir a la parte de arriba de la alcaldía Y debemos de presionar el botón verde que se encuentra escondido aquí Subimos a la parte secreta de la alcaldía para de esta forma agarrar dinero Y ahora nos debemos de ir con la patineta hacia la biblioteca Ya tengo el dinero y ahora debemos de bajar Y ahora sí ya nos debemos de dirigir hacia la alcaldía Perdón Hacia la biblioteca de Brookhaven Ya me encuentro en la biblioteca Y ahora debemos de seleccionar este libro Y debemos de colocar el libro negro Debemos de seleccionar este libro hasta que nos salga el libro negro Como ven ya lo conseguí Y ahora nos debemos de dirigir a la parte de arriba Donde está el correo Debemos de entrar al museo Ya que estemos adentro del museo Debemos de colocar el libro aquí donde están las garras Y debemos de esperar unos segundos decía en el video Así que voy a esperar unos segundos Y de esta manera también debemos de escribir en el chat Nuevamente lo que escribimos en la pizarra de la alcaldía Muy bien y ahora debemos de teletransportarnos rápidamente A la vacante donde colocamos la casa Para que no se termine el book Y con esto supuestamente ya tendríamos la posibilidad De poner una casa premium en Brookhaven Y lo estoy intentando pero no me deja Pongo selecciono en las demás casas Y como ven si me deja Pero cuando selecciono la casa premium no me deja Entonces este bug o hack es totalmente falso Y ahora intentaremos el siguiente bug Pero antes Dale me gusta al video y suscríbete al canal Si quieres el pase premium en Brookhaven También escribe tu usuario de Roblox en los comentarios Que tal si tu te ganas un pase premium totalmente gratis en Brookhaven Y como vemos el video dice Le voy a enseñar como ser premium en Brookhaven Ahora nos muestra que dice que no puede colocar ninguna casa premium Ya que no tiene el pase Ahora dice que vayamos a la playa Y que nos sentemos en esta silla Y ahora debemos de escribir en nuestro nombre premium Y lo debemos de pintar de color celeste Ahora nos dice que debemos de ir caminando hasta la biblioteca Y debemos de agarrar el libro hasta que nos parezca el libro azul Y ahora nos sentaremos en el columpio y escribiremos esto en el chat Dice premium enlace 3, 2, 4, si Y ahora debemos de ir hacia la vacante donde colocamos la casa caminando Ya que lleguemos a la vacante debemos de quitarnos el nombre Y también debemos de quitarnos el libro Y de esta forma supuestamente ya podremos colocar cualquier casa premium en Brookhaven Entonces veamos si es verdad o no Primero nos dice que coloquemos una vacante en cualquier vacante que nosotros queramos Y no debemos de colocar ninguna casa Después de hacer esto nos dice que vayamos a la playa Y nos debemos de sentar en esta silla que está a la par de la alfombra morada Y aquí debemos de escribir en nuestro nombre de el jugador premium Ya que tengamos escrita la palabra premium Ahora lo debemos de cambiar a color celeste Ahora esperamos un rato sentados Y después de esto debemos de ir a la biblioteca caminando Sin utilizar ningún vehículo Ya estoy en la biblioteca y ahora debemos de agarrar el libro Hasta que nos aparezca el libro de color verde Ya que nos haya aparecido el libro de color verde Como ven aquí me aparece el morado Otra vez el amarillo Anaranjado creo que es ese o rojo Otra vez el color amarillo El verde Ya tenemos el verde Y ahora nos debemos de ir a sentar a los columpios Que se encuentran en el parque central de Brookhaven Ya que estamos sentados en el columpio Ahora debemos de escribir en el chat lo siguiente Ya que hayamos escrito eso en el chat Ahora debemos de esperar unos segundos aquí sentados en el columpio Ya que nos quedamos aquí sentados Debemos de saltar y ahora nos debemos de ir a donde pusimos la vacante Sin utilizar ningún vehículo Solo caminando así con el libro en la mano Ya estoy en la vacante Y ahora nos debemos de quitar el nombre Y también debemos de dejar de utilizar el libro Muy bien ya me quite el nombre premium Y ahora dejamos de utilizar el libro Y voy a ver si ya podremos colocar una casa premium en Brookhaven Voy a intentar y no me deja Como ven las demás casas gratis si me deja Y las casas premium no me deja Otra vez nos han mentido Pero yo no te mentiré Comenta en los comentarios si quieres que te muestre algunos trucos Para parecer premium en Brookhaven Sigamos con el siguiente y último bug truco Para ver si es verdad o es falso El siguiente video es de Darkblocks Y dice como ser premium en Brookhaven Dice que nos vayamos a la vacante número 24 Coloquemos esta casa en especifico Y vamos al baño Y tocamos dos veces el cuadro que se encuentra en el baño También tocamos dos veces el cuadro que se encuentra en la habitación principal Ahora vamos a la parte secreta del hospital Y debemos de tocar dos veces el papel que se encuentra aquí Y otra vez nuevamente debemos de ir a la biblioteca Hasta que nos aparezca el libro de color azul Quitamos la casa que habíamos colocado Y de esta forma ya podremos poner casas premium en Brookhaven Así que veamos si es verdad o es falso este último bug Para ver si conseguimos el pase premium en Brookhaven totalmente gratis Y lo primero que nos dice es ir al vacante número 24 Y colocar la primera casa que nos aparece Esperemos que cargue Y debemos de ir a la parte de arriba Donde encontraremos el baño Como les decía vamos a la parte de arriba donde está el baño Y aquí debemos de tocar dos veces el cuadro donde está la flor Ahora debemos de irnos al dormitorio Y tocaremos también el cuadro de flor que se encuentra aquí en el dormitorio Ya que habíamos hecho esto Ahora debemos de ir a la parte secreta del hospital Vamos a entrar por la parte de atrás Ya que debemos de entrar al laboratorio secreto Y aquí vamos a entrar por esta puerta Y tocaremos dos veces el papel Para que de esta forma se encienda en fuego Ya lo toqué una vez Ahora va la segunda vez Y ahora vamos a ir a la parte de la biblioteca otra vez Ya me encuentro en la biblioteca Y ahora debemos de agarrar nuevamente el libro Pero ahora debemos de sacar el libro de color azul Y como ven ya lo conseguí Y ahora debemos de dirigirnos a la vacante Donde coloqué la casa Nos teletransportamos y ahora quitaremos la casa que pusimos Y de esta manera supuestamente ya podremos poner casas premium en Brookhaven Así que intentaré colocar esta casa premium Que nos sale la primera que nos aparece Pero como ven no puedo colocarla Las demás si me deja colocarlas Pero la casa premium no me deja Así que este truco es totalmente falso Y esto sería todo en este video Espero y les haya gustado Y también no se olviden de comentar su usuario de Roblox en los comentarios Nos vemos hasta el próximo video o la próxima actualización de Brookhaven Cuídense Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!